Lunes 26 de febrero de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con Gustavo Salle y Enrique Viana Vamos a escucharlo Buen día, qué tal amigos Bueno, ha tomado relevancia en la opinión pública Y ha sido tomado por el periodismo nacional Un tema, yo diría que importante, pero más que nada emblemático Qué es el tema de la denuncia de Alur Que nosotros ya nos hemos referido en estas audiciones Es decir, para los que son asivos escuchas de la audición del Poder Real Todo esto que está llamando la atención del periodismo nacional Para nada resulta novedoso Estos temas nosotros los venimos desarrollando reiteradas veces Porque son el fundamento, o mejor dicho Son la demostración De los acertos efectuados por nosotros Con respecto al estado de situación De la administración pública, del gobierno Y a su vez De los mecanismos De contralor Que residen fundamentalmente No exclusivamente, pero fundamentalmente O debería ser así En el Poder Judicial El caso Alur Se archivó Una cantidad de Frenteamplistas Salieron a las redes Yo diría que a festejar El archivo de Alur Cual si fuera esto Una disputa De carácter futbolística Es decir Que estuvieran El país dividido en bandos Tras cartón Desde la clase política Y desde el Frente Amplio Se quiere endilgar A estas denuncias Que realiza el doctor Sallé Con notaciones Político-partidarias Hasta El estimado colega Gumer Pérez Sale a hacer declaraciones De que Los políticos La oposición Fogoneó Al doctor Sallé Para hacer estas denuncias Yo me río Porque evidentemente Gumer No ha accedido A los videos nuestros Con respecto A cuál es nuestra opinión De la falsa oposición Del partido único Del nuevo orden mundial Solamente en base A ese desconocimiento Gumer puede Endilgarnos La La condición De haber sido Fogoneado Más allá de que Por nuestra formación Y fundamentalmente Por nuestro ADN No permitimos Que nadie nos fogonee Nosotros no somos Cretinos útiles Nosotros tratamos Temas de política mayor Que no se tocan En el parlamento Nosotros denunciamos Situaciones de corrupción Cinco años antes Que lo que denuncia Los políticos Así que Solamente Destino estos segundos A reiterar Algo que ustedes Amigos Saben perfectamente bien Que no es así Nosotros tenemos Una militancia De carácter judicial Nosotros tenemos Un trabajo A nivel mediático Cuya única finalidad Es Denunciar El deterioro Que está sufriendo El país En una cantidad De aspectos Y todos saben Que lo hacemos Fundamentalmente Por una preocupación De carácter particular Y general Particular Porque tenemos Descendencia Que va a seguir Existiendo Sobre este país Cuando nosotros No estemos ya Sobre la faz de la tierra Y general Porque Nos interesa La suerte Del pueblo uruguayo Es decir Nos interesa El estado De convivencia Del pueblo uruguayo Por eso Nuestra lucha Contra la corrupción Una corrupción Que se ha tornado En ideología Una corrupción Que ha logrado Consolidarse En el gobierno Si la Preocupación Fuera solamente La consolidación De los Corruptos En el gobierno Y tuviéramos Un mecanismo De Respuesta Adecuado Nuestra Aflicción Y preocupación Mortificación No sería tan grande El problema Es que aquí De los dos lados Tenemos Esa problemática Tenemos Por un lado La corrupción Instalada En el gobierno Y por otro lado Tenemos una maquinaria De impunidad Perfecta Que la crearon Frente amplio Blancos Colorados E independientes Esto que le quede claro A Gumer Querido amigo Gumer La crearon Frente amplio Su partido Blancos Colorados E independientes Que es la maquinaria De impunidad Que dirige En los hechos Vasquez A través Del fiscal general Jorge Díaz Y lo que es peor La ingeniería jurídica Fue tan perversa Que esa dirección Que tiene Vasquez Es constitucional Es constitucional Llegó Nuestro Amigo Socio Y en buena medida En muchos casos Asesor El doctor Enrique Viana Y yo te voy a preguntar Enrique Antes de darte La bienvenida Buen día Yo te pregunto algo Cuando yo digo Que Vasquez Tiene Constitucionalmente Derecho A decirle a Díaz Lo que tiene que hacer ¿Está bien o está mal? Está correcto Gustavo Son los artículos 197 Y 198 El presidente Del poder ejecutivo Puede hacer Rectificaciones Remociones Observaciones Y hasta destituir Por ese mecanismo A el Directorio Del servicio Descentralizado Que sea Claro Aquí se quiso evitar Eso Porque se tenía cola de paja Porque se sabía Que se estaba construyendo Esta maquinaria de impunidad Con aquel artículo cuarto De la 19.334 ¿Qué le hace decir A la constitución Lo que la constitución Lo dice Le hace decir A la constitución Lo que la constitución Hace una Distingue Cuando la constitución No distingue Ahí está Distingue en que Una cosa Es la fase administrativa Y en la cual Lo puede remover Observar Destituir Habría que ver Si lo puede destituir Porque a su vez La ley estableció Un mecanismo de destitución De tres quintos En Bonaveña Del Senado Pero Dice que En la parte jurídica En lo que vendría a ser Ya el ya extinguido ejercicio Del Ministerio Público Yo creo que no hay Ya más Ministerio Público Allí no podría El presidente Influir Sobre las decisiones Del director Esa norma Primero es inconstitucional Porque Fue ese parto A forceps Que se hizo De un servicio Descentralizado Cuando jamás La fiscalía Debieron estar En un servicio Descentralizado Pero eso va Unido De la mano De lo otro Ese individuo Que ha sido Designado Como fiscal De corte No como fiscal General Lo de fiscalía General Es un invento De la ley Contrario A lo que establece De la constitución Tiene Eliminó Ese sistema Significó La eliminación De la independencia Técnica De cada uno De los fiscal Ahora Las potestades El presidente De la república Las tiene Es más Incluso el presidente De la república Podría decir Bueno pero eso Del artículo cuarto Como dicen Salle y Viana Es inconstitucional Y puedo yo Plantear la inconstitucionalidad De ese artículo Eso lo dijo Rizzo Fernández Exactamente En su momento El doctor El constitucionalista Rizzo Fernández Que dio el artilugio Para que después El diputado Pablo Abdala Y el diputado Pes Pasqué Redactaran el artículo cuarto Porque los diputados Del Frente Amplio No sabían qué hacer No sabían cómo Mantener Lo del servicio Descentralizado Sin que operara Ese mecanismo Del 197 Y 198 Ese mecanismo De control Es un mamarracho Fue un mamarracho Jurídico Y como mamarracho Jurídico De cualquier manera Lo que hizo Fue establecer Un telón Un gran camuflaje A los efectos De permitir Lo que tú estás diciendo La maquinaria de impunidad La maquinaria de impunidad En manos De quién La maquinaria de impunidad En manos Como tú Habías dicho Y por eso Nosotros insistimos Tanto Con esa expresión Bien vulgar Nadie se investiga A sí mismo Nadie se acusa A sí mismo Nadie se condena A sí mismo Nadie se va a meter Preso a sí mismo Correcto Ningún corrupto Va a ir A la puerta De concaro La puerta De libertad Y decir Métame preso Porque soy corrupto No No Lo que pasa es que Se quisieron asegurar Mucho antes El tema Y para asegurarse Mucho antes Tú decías Que Algo que yo vengo Repitiendo hace mucho Lo de la ideología Como La de la corrupción Como ideología La corrupción Llega a un estadio Posterior Después de transformarse En ideología Se transforma en ley Y eso Entre otras cosas Lo que busca ¿Qué es? La impunidad Por eso La corrupción Como ideología Alcanzó El botín deseado El botín deseado Es que Cerrar todas las puertas Cerrar todas las ventanas Establecer una fortificación Inexpugnable Que consiste justamente En que Yo por mis actos De corrupción Jamás voy a ir preso Curiosamente Gustavo Hay una cosa Que yo la he dicho Muchas veces Hasta el cansancio La gente se va a aburrir En Brasil Y en Argentina Dejaron una banderola abierta ¿Cuál es la banderola abierta? Le dejaron a los jueces Sergio Moro O a los jueces Bonadio Por decir Dos nombres La posibilidad De seguir investigando Los crímenes de corrupción Mantuvieron El juez de instrucción Ese que el nuevo código Del proceso penal En el Uruguay Se encargó de eliminar Y ni siquiera Lo mantuvo Para los delitos Del poder Sabiduría De los argentinos Y de los Este Y de los brasileños Quizás Quizás sí Quizás El juego Del poder El juego Del poder De decir Yo juez federal Argentino Yo juez federal Brasileño No voy a perder No voy a perder El poder De instruir De investigar Tus crímenes Políticos Tus crímenes Gobernantes Ese poder Lo voy a mantener Porque en el juego Del poder Ese juego Del poder Que de alguna manera Significa la separación De poderes La separación De funciones En legislativa Ejecutiva Y judicial Bueno El poder judicial Los jueces Que en el Brasil Por ejemplo Tienen mucho poder Dijeron No Eso no te lo concedo No te lo entrego Lamentablemente Nuestros jueces Entregaron El poder De instruir Sin librar Ningún tipo De batalla Al contrario Muchos hablaron Loas Del proceso Acusatorio Sin darse cuenta O dándose cuenta De que El famoso Proceso Acusatorio Puro Significaba Eso La eliminación De la posibilidad De que un tercero Imparcial Llamado Juez de instrucción Investigara Los crímenes De la corrupción Entonces ¿Quién investiga Los crímenes De la corrupción? ¿Quién va a investigar Los crímenes De la corrupción? ¿Una agencia Del gobierno? Nadie se investiga A sí mismo Ese es el El círculo Que se termina De cerrar Es casi un círculo Vicioso ¿No? Que se termina De cerrar Y que impide Que en el Uruguay Vayan presos Son los corruptos Y cuando hablamos De corruptos Hay que insistir Con esta idea Que tú La has dicho Varias veces La corrupción Exige un público Y un privado La corrupción Es bilateral Siempre ¿No? Entonces Que no se vaya A pensar En el Uruguay Que la corrupción Es sólo Achacable A gobernantes Inmorales O a funcionarios De alta jerarquía De la estructura Del Estado Inmorales No También hay privados Porque hay alguien Que tiene que untar la mano Y ese que unta la mano De donde viene el dinero Muchas veces En lo general Es un privado Entonces Esto supone Que cuando En el caso tuyo O mío Enfrentamos Estas cosas Estamos enfrentando Enemigos muy grandes Enemigos muy poderosos Yo escuchaba hoy Un par de entrevistas Que te hacían Sendos periodistas Ilustres periodistas De diversas radios Y veía Hasta un dejo De desconfianza A veces En alguna de las preguntas ¿No? Le estamos preguntando Al loco de Salle Pero resulta que Al loco de Salle Tiene razón Estaba documentado Estaba documentado Tiene razón Las cosas que dice Se van confirmando Con el tiempo Entonces ¿Qué pasa? No es tan loco O quizás En el Uruguay Hay que ser loco Para denunciar Las cosas que tú Gustavo Has venido a denunciar Yo no sé Por dónde vas a rumbear Vos ahora Pero yo venía Con un tema Que me interesaría Y de cualquier manera Tengo tiempo todavía Que es el tema De las declaraciones De las graves declaraciones De la doctora Gabriela Fosati Fiscal penal Que se produjeron Al final de la semana pasada Y que las ratificó Hoy todas En Carve Con Sotelo y Lucic Ah bien No lo sabía No lo sabía Fue el audio Pero como vengo Recién De estar allí En Carve Con Lucic Y Sotelo Me decían Que ratificó Absolutamente Todo Y habló De un verdadero Clima de terror Que imparte Díaz Dentro de La Fijería General Ahí está Yo no voy a Recordarle A los señores Ollentes Señoras y señores Ollentes Que hace 20 años Quien habla Cuando en la época De Perry Valdés Ya denunciaba Estas cosas No voy a recordar Lo que hemos denunciado Contigo Especialmente Y a través De los mecanismos Jurídicos correspondientes Como las excepciones De inconstitucionalidad Respectivas Si voy a recordar Cosas Más recientes Voy a recordar Que el ministro Bonomi Y el jefe de policía Lallera Salieron a decir Que esto Del nuevo código Del proceso penal Es un mamarracho Que no funciona También voy a Incluso diciendo En el caso de Bonomi Que no funciona Porque es inconstitucional Claro Es lógico Que no funcione Algo que es inconstitucional Porque se produce Como nunca En la historia Del país El choque De una ley Que va en un sentido Y la constitución Que va en el otro Y quieras o no La constitución Sigue siendo La norma suprema Y la norma suprema Vale más Que la norma inferior Y muchas veces Se aplica En forma directa Y entonces Los plazos De 24 y 48 horas Son de un proceso Inquisitivo Lógicamente De un proceso Inquisitivo Y quisimos introducir La doctrina Facilonga La doctrina Vendida La doctrina Vendepatria Quiso introducir Un acusatorio De la constitución El ADN Como tú bien Como lo dijo Díaz Como lo dijo Díaz El ADN Está en la constitución Hay que reformar No se quiso reformar Ya sabemos por qué Por qué consultar al pueblo Y consultar al pueblo Era decir Nos dejan poner La maquinaria de impunidad Y el pueblo Que iba a decir No Maquinaria de impunidad No Porque el que me jodo Soy yo Bueno Pero volviendo A los acontecimientos Recientes La diputada Bianchi Salió a decir Las cosas Que están pasando Y me alegro Que del espectro político Alguien haya salido A decir Quizás eso Le dio Más fuerza A la doctora Fossati También Para salir a hablar El doctor Subía Aunque me dijeron Que en los últimos tiempos Echó para atrás También Pero salió también A denunciar Que lo estaban Investigando Que lo estaban Presionando Ahora Esto de la doctora Fossati Que nosotros Lo conocíamos Lo sabíamos Lo veníamos denunciando Quien habla Renunció Volviéndolo A gritar A los cuatro vientos De por qué Renunciaba Porque no Tenías Una precisión Tú no renunciaste Por la persecución Tú la persecución No La persecución La sufrí 10 años Pero llegó un momento Tú no renunciaste Porque te opusiste A viabilizar Un código Que es Sinmoral A ser parte Criminal A ser parte De todo De las inmoralidades No porque la lucha Con días No la No, no, no Por supuesto Las persecuciones Fueron acrochimochi Tanto que en un determinado Momento Para que no trabajara Con mayores Me pusieron con menores Para que lo entienda Bien el oyente Ahora Que nosotros Sabíamos El clima Antes del primero De noviembre Y que sabíamos Cuál iba a ser El clima Mucho peor Todavía Después del primero De noviembre Lo sabíamos Ahora Yo creo que Estas declaraciones De la doctora Fossati Deben llamar La atención Vi algún twitter Del diputado Ope Pasqué Uno de los que Consintió todo Este mamarracho Diciendo Que va a llamar Que va a llamar Que va a hacer Una llamada A la comisión Que va a llamar A la comisión Para escuchar A la doctora Fossati Y a la asociación De fiscales Esperemos que lo haga Vamos a hacer Este Cautamente optimistas Optimistamente cautos No te llamará A vos no No, no, no creo No, no creo No creo Porque estoy diciendo Otras cosas Estoy diciendo Otras cosas Que él votó Todo esto Que él consintió Todo esto En algún momento Dijo Esto no generará Los juicios Por comisión Sí, por supuesto Es lo que acaba De decir la doctora Fossati ¿Qué acaba de decir La doctora Fossati? Que se eligen Los fiscales Para los asuntos Que elige Díaz Nosotros sabemos Nosotros sabemos Y vamos a decirle A los oyentes Que en el caso Del doctor Ayala Nuestro defendido La fiscal No era la doctora Mónica Ferrero Era otro fiscal El fiscal Que había intervenido Había prevenido En la intervención Y por X razones La designaron La doctora Ferrero Y en el caso Valcedo No era Morosoy No, en el caso Valcedo Tampoco era Morosoy Y no sé quién Va a ser ahora Porque tampoco Debería ser Morosoy En Montevideo Bueno, vamos a ver Pero como lo que pasa Es que se violó Una vez más El principio de legalidad Referido acá ¿A qué? A las competencias Si uno lee Las dos leyes Que nosotros planteamos Las inconstitucionalidades La 19.334 Y la 19.483 Las competencias De la fiscalía Están establecidas Y esto de las fiscalías De flagrancia Y de turno De la fiscalía De estupefaciente De la fiscalía De los asuntos Del pasado Este De los asuntos anteriores Al primero noviembre Son todos inventos Administrativos La creación De la oficina De depuración La creación De la oficina De depuración Es una creación Administrativa Y esa Que en definitiva Es la voz Del fiscal general Dice Este caso Me gusta Que lo lleve Este fiscal Este otro caso Que lo lleve Este otro ¿Por qué? ¿Por alguna razón Jurídica Legal Algún criterio Establecido En la ley? No Porque se me antoja A mí Porque yo quiero De alguna manera Conducir Como ese fiscal Va a llevar el caso Ah, si no me gusta Lo que hace Pimba Lo saco Lo saco Y lo muevo Para otro lado Que fue lo que pasó Con la doctora Fossati Ahora ¿Qué es lo que está En juego Aquí? Y acá están en juego Las garantías Pero las garantías De los fiscales No Las garantías Judiciales Las garantías Son de todos Los ciudadanos Son Los poquitos frenos Los poquitos derechos Los poquitos contrapesos Que tienen los funcionarios Para evitar Que el abuso Del poder El abuso Del poder ¿A qué nos lleva? A la corrupción Está hermanado Con la corrupción Cuando no es El mismo sujeto Con dos caras Ahora Llegando un poco A lo que quiero llegar Con estas denuncias Muy graves Que ha hecho La doctora Fossati Insisto No porque no se conocieran No porque nosotros No los hubiéramos dicho antes Pero son muy graves ¿Ahora qué van a decir? ¿Que la doctora Fossati Tiene el mismo mal Que tiene el doctor Salle? No No Pienso que no Ya somos muchos Porque también van a decir Lo mismo de Bianchi O van a decir lo mismo A Bonomi No, no Son muchos los locos Son muchos los locos Ojo con eso No Yo llego a estas conclusiones Gustavo Que nosotros Tenemos que reiterar Porque la gente pide Yo entiendo Que la gente pide La gente pide soluciones ¿Qué se puede hacer Para revertir esto? Nosotros sabemos Que para revertir esto Habría que hacer borrón Y cuenta nueva Y eso no va a ocurrir ¿Por qué? Porque la corrupción No quiere perder La impunidad que ganó Correcto Ahora Si hay gente Bien intencionada Dentro de los que tienen Poder para cambiar Llamémoslo Legisladores Llamemos al propio gobierno También ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y yo voy un poco A reiterar Algunas de las cosas Que en su momento Sugeriste tú Continúe en una audición Que tú no estuviste ¿De qué cosas Se pueden hacer? Lo primero a hacer Es Que un fiscal general Un director general Del Servicio Generalizado Fracasó Absolutamente Pongan otros dos más Que tengan un poco De cerebro Y que actúen Y que puedan Controlar Las desviaciones De poder De un solo director De un director supremo Que sea adueñado De la justicia Esa es una solución Está prevista En la constitución En esos artículos Cerquita del 197 Y 198 Creo que es el 194 193 Que cuando En principio Los directores De los servicios Generalizados Tienen que tener Tres o cinco Salvo que haya habido Unanimidad Que hubo Y en ese caso Puede tener uno No, vuelvan para atrás Señores Vuelvan para atrás Pongan otros dos directores No me importa Ni quiénes son Los otros directores Pero Traten de distribuir Ese poder enormísimo Que tiene el fiscal general En más de una mano Esa es una de las cosas Pequeña Muy pequeña Frente a todo lo que hay que hacer Otra de las cosas Que yo vengo sugiriendo Devuelvan a los jueces El poder de instrucción De los crímenes Ahí apuntaba yo Sí, sí, sí No, no Sí, yo creí que cuando decías Ahí Creí que decías Ay, ay, ay Porque eso están quejándose Si nosotros planteamos eso A ver si hay algún político Que plantea estas dos cosas Que dijimos nosotros ahora Vamos a desafiar A los señores legisladores Que algunos de los señores legisladores Además de llamar a la doctora Fosati A llamar a la doctora Zudía Además de llamar a la asociación de fiscal Además de llamar a Jorge Díaz Plantean algunas de estas dos pequeños parches Porque son parches, Gustavo No solucionan los graves problemas En los que metió este código Claro, pero para devolverle al juez Lo que tiene asignado por constitución Correcto Y no por ley Para todos Para todos los delitos Efectivamente Para cumplir la constitución Lo que hay que hacer es derogar este código Correcto Corral, inconstitucional, ilegal, mamarracheco Correcto Punto Yo lo decía hoy Fuera de micrófonos A Emiliano Le decía Los jueces atendían 200, 250 llamadas A ti te consta Porque tu ex concius Que era juez Y por lo tanto Sentías las llamadas En la madrugada Y ninguna juez De aquella época Que no es tan pretérita Se quejó De que estaba sobrepasada De que estaba aterrorizada De que necesitaba psicólogo Que pedía licencia Por estrés laboral Por acoso No Sustanciaban Levantaban el tubo Charles Merialdo Fanny Canessa Homero da Costa Pereira Dolores Sanchi Puedo darle el nombre De cantidad de jueces Que sustanciaban Y sustanciaban Y punto Y no tenían problema Ninguno Y no había 1700 denuncias Por fiscal Que no están tomadas Y no había 27.000 denuncias Que no se investigaba Se investigaba Y se investigaba Todo Pero al punto tal De que se investigó Corrupción Por tres chuletas De aguja de segunda Yo tuve preso Un policía Por recibir Tres chuletas De aguja de segunda Y resulta que ahora Me archivan Una planta de etanol De 173 millones de dólares En las que estimo Que hubo sobrecostos Con el fiscal Que pide una pericia Fundamental Y no se realiza Pero que es esto Amigos Miren que Las pruebas están Arriba de la mesa No quiere entender Aquel que se puso El balde Del frente amplio O que está robando O que está robando Con el frente amplio Porque hay una cantidad De individuos Que se prendieron A la maquinaria Es la hora del desmarque Ya tardía Pero eso Pero eso yo sé Que no va a ocurrir Porque hay muchos intereses En juego Pero algunas cosas Hay que hacer Mis amigos Algunas cosas Hay que hacer Que es lo que estamos Esperando Porque la otra opción Es Que es lo que estamos Esperando La destrucción Absoluta La desintegración Absoluta Del sistema Y del país Vamos a la pausa Y venimos Amigos Yo creo que En estos últimos días Ha quedado Palmariamente De manifiesto Que Todo lo que nosotros Anunciamos Con Muchísima Antelación Que va A suceder Y que después Evidentemente Sucede Es un elemento Altamente Preocupante ¿Por qué? Porque Es la prueba De que conocemos Cómo está funcionando Por un lado La asociación Para delinquir Y por otro lado La maquinaria De impunidad Ahora Hay una preocupación Muy grande Por parte nuestra En el sentido De que Advertimos Que también A nivel De la Suprema Corte De justicia Se ha perdido Absoluta Independencia Y está Viabilizando Aceitadamente Bueno Las directivas Que se reciben Y que se financian Desde el extranjero Y nosotros Ya sabemos Y ya tenemos Experiencia Que pese a lo grotesco Que son las Inconstitucionalidades Que nosotros Estamos Manejando Y en el caso De allá La quedó Palmariamente De manifiesto Ostensiblemente De manifiesto El hecho De que Se violó El artículo 16 Que la violación Del artículo 16 De la constitución Está digamos En la esencia misma Del nuevo código La sentencia Yo lo decía hoy En la entrevista Con Emiliano Cotero La Suprema Corte De justicia Comenzó a Pergeñar Una suerte De salida Tangencial Para no fallar Sobre el fondo Del asunto Y mantener La constitucionalidad De este Andamiaje Impresentable Del nuevo código Es una sentencia Es una sentencia De La judicatura De adolescentes Que la generó Un Muy buen Escrito De nuestro colega El defensor De oficio Guillermo Paissé En ese caso Era la doctora De Luchanz La natalía De Luchanz Y luego hubo Tres inconstitucionalidades Más planteadas Por el doctor Paissé Pero la primera Era la doctora De Luchanz Sí, sí Todas muy bien fundadas Todas Con mucho Acompañamiento Doctrinario Porque hacen referencia A que Con las Nuevas leyes Estas Que supusieron Que La temática El sistema Adolescente Pasara a integrar Parte del sistema Del nuevo código Del proceso penal Se Verificado Esta situación Absurda Que mientras En mayores La libertad Es la regla Entre comillas Es una mentira En muchos casos No sé si llamarla Piadosa Pero es una mentira Esa regla En adolescentes Sin embargo Con la misma Legislación No se cumplía Es preceptiva En determinadas Hipótesis La sumisión Al proceso A la prisión A la reclusión A la internación Por un año Marcaron entonces En esas inconstitucionalidades Esencialmente La violación Del principio De igualdad Ante la ley Y la violación De la especificidad Del derecho penal De adolescentes Correcto La primera De las inconstitucionalidades Que acaba De ser resuelta Por la Suprema Corte de Justicia En realidad Había habido Un caso En Paisandú También Que había sido Resuelto A la semana Aquí en Montevideo Lo planteó La doctora Luchanz Ya digo Hay tres inconstitucionalidades Más que todavía Están en trámite Planteadas por el doctor Guillermo Paisé Ambos defensores De oficio De adolescentes Pero esta primera De Luchanz Es esa sentencia A la que tú Haces referencia Una sentencia De escasa carilla ¿No? Donde pretende Sostener Muy entreveradamente Muy difusamente La tesis Salvadora Del código La tesis salvadora Del código Que sustancialmente Es decir Que hasta tanto El individuo Efectivamente No vaya preso Y no obstante Ya estar sometido Al proceso Incluso Hasta estar detenido Hasta estar detenido No tiene un interés Directo Personal Y legítimo Es decir Legítimo A ver Entiendan lo siguiente El individuo Está en el carcelaje Ya está detenido Ya comenzó El procedimiento Ya está actuando El juez Ya está actuando El fiscal Ya está actuando El defensor El defensor En el ejercicio De la defensa Interpone Una inconstitucionalidad Y la corte Para tratar Para no tratar El tema de fondo Que es la flagrante Violación de la constitución ¿Qué dice? En tanto El individuo Aún no ha ido preso Aunque ya está en el carcelaje No tiene un interés Personal Directo Y legítimo Ahora va a ser inminente Que va a ir preso Sobre todo si tiene un pedido De procesamiento Pero además va a ir preso Va a ir preso Porque la Suprema Corte de Justicia Con este artilugio Se niega A estudiar El fondo Del asunto Que es la constitucionalidad O no del código Incluso Prácticamente Le está mandando Un mensaje Al juez Métalo preso Métalo preso Señores Cuando se llega A este tipo De Como bien lo señalaba Enrique Artilugios ¿Verdad? A estas excusas Para defender Lo indefendible Es porque ya no hay Estado de Derecho Y ya no podemos confiar Ni siquiera en la Suprema Corte de Justicia Y cuando en un país No se puede confiar En la Suprema Corte de Justicia Porque actúa Al margen de la Constitución Y de la ley Porque actúa Con móviles políticos Y el móvil político ¿Cuál es? Mantener el código Mantener el código Mantener el código De adolescentes Mantener el código De mayores Porque Y pues Es un código impuesto Porque hay que hacer Los mandados Porque hay orden Pero no solamente Órdenes a niveles Institucionales En otros órdenes Que también Influyen en la Corte Hay orden en las logias De que se mantenga Este código Porque es un código De la logia ¿Se dan cuenta? Entonces Cuando sucede esto Quien advierte Este tipo de situaciones Queda Como decía Enrique Al principio Como un loco Cuando se empieza A sufrir Las consecuencias De esto Y empiezan A sumarse Los caídos Y los caídos Empiezan A revelar Secretos De situaciones Que suceden En el seno De las instituciones Bueno Aquel que fue Sindicado Como loco Ya parecería Que no es tal Y que en todo caso Licellanamente Se adelantó A los acontecimientos Trató de alertar Trató de llamar La atención Por supuesto Que vamos a tener Toda una campaña En contra De hecho Ya la tenemos Y estamos La estamos sufriendo ¿Verdad? Hoy de León El senador de León Decía que la denuncia Mía era Por un enchastre Mire senador de León Usted tiene que explicar Por qué El paquete tecnológico De Katzen Que vale 500 mil dólares Usted lo pagó 5 millones de dólares Aquí el enchastrado Es usted Porque el que manejó Dinero público Es usted senador De León El doctor Salle No maneja Un peso Del estado Pero usted sí No solamente vive A costilla del estado Por ser senador Sino que cuando estuvo En Alur Manejó ese dinero Y usted pagó 10 veces el valor De una cosa Que vale 500 mil La pagó 5 millones de dólares Acá el enchastrado Es usted Yo no enchastré a nadie Usted está enchastrado Porque cuando fue Inclusive a la comisión Del senado Cuando habló En la comisión del senado Dijo una suerte De incoherencias Irrepetibles Y no explicó El meollo Del asunto Acá no hay operación Enchastre Acá hay lucha Contra los ladrones Acá hay uno Que se paró O dos que nos paramos Y dijimos Paren ladrones De robar Al pueblo uruguayo Lamentablemente Tenemos una maquinaria De encubrimiento De los ladrones Y el pueblo uruguayo Y el pueblo uruguayo Tiene que saber Que el Frente Amplio El gobierno De Tabaré Vázquez Los está robando Los está robando Pero En forma multimillonaria En dólares Esas reuniones Esas reuniones secretas De Vázquez Con UPM Que también Se va a archivar Nuestra denuncia Y ya les adelantamos Por qué se va a archivar Nuestra denuncia Si sabremos Cómo funciona La maquinaria De impunidad Si sabremos Saben por qué Se va a archivar Por una clausulita Por una palabrita Que hay acá En el contrato En el contrato En el proyecto ROW UPM En el punto 2.1.2 Dice ROW reconoce Y conviene En que es Intención De llevar a cabo El proyecto de ROW Independientemente Del proyecto UPM ¿Qué entiende Entonces Es el fiscal Que en la medida Que no hay Obligaciones Pactadas No se puede Verificar La ilegalidad Otro artilugio Amigos No son intenciones Toto Rossi Acaba de dar Una entrevista En búsqueda Diciendo que Ya está todo pronto Para la licitación ¿Para quién va a ser Ese tren Si no es para UPM? ¿Para qué va a ser Un tren de aquí A paso de los toros Si no es para UPM? ¿Para qué vas a hacer La licitación Si es intención? No es intención Ya se está trabajando Ya se está gastando dinero Ya se está Desproviando Ya hay tangibilidad De derechos Y obligaciones Pero si no Nos hubiera llamado Contrato Y si no Nos hubiera llamado Contrato Ellos fueron Los que le pusieron El nombre de contrato A ver amigos Y de acuerdo De inversiones Por favor Es una cosa Yo tengo que defender Ahora A una persona Que vendió IVA ¿Verdad? Entonces Vi toda la investigación De crimen organizado Interceptaron teléfonos Citaron empresarios Trajeron boletas Pero En una palabra Cuando fui al juzgado El hombre estaba En el horno Y resulta que A mí con Alur Ni siquiera Lo que pidió El fiscal Cumple Que es la pericia No se trajo A declarar A nadie No se interceptó Un solo teléfono Y rapidito Nomás Porque en tres años Se hizo muy poca cosa Rapidito Nomás Al archivo Y para el cliente mío Por una Venta de facturas De 40 mil dólares Se movió Todo un aparato Investigativo Brutal Por el que Recibió Tres chuletas De aguja de segunda También La justicia Rápida Solicitamente Declaración De testigo Declaración De policía Declaración Del stock De carne Que había En el CONCAR Aquello fue Brutal La investigación Tres chuletas De aguja De segunda Y de león Pagó 5 millones De dólares Lo que vale 500 mil Y todavía Tiene el tupé De salir Que esto es una operación En chastre Del doctor Salle Uno se agarra Unas recalenturas Con esto Que no puede creer Pero además Señores No voy en nada Y esto es importante Yo no voy en nada No gano Pierdo mi tiempo Otros lo utilizan Defendiendo Papeles de Panamá Defendiendo Este A Jorge Díaz A Jorge Díaz Exactamente Defendiendo Al fiscal Este Y por supuesto Que si no ganan En ese caso Ganan Con El caché Que le da Ser el abogado De Jorge Díaz Este Y nosotros Que estamos En esta Como va a ser También Ser profesor De los fiscales Ser profesor De los fiscales Exactamente Bueno Pero en ese caso Fue profesor De los fiscales Abogado del denunciante Y abogado del denunciado Si Bueno Estás hablando Gonzalo 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 está más allá Del bien y del mal Casualmente El otro día Puede ser cierto Que el estudio De doctor Gonzalo Fernández Este casi Enfrente A la entrada De la fiscalía Si Claro Pasa todos los días Por la día en frente Casualidad Que justo se lo pusieron Se lo pusieron Ahí le vino Y pensar que No Yo te voy a decir Gustavo Que hay algún caso Donde hay mucho dinero Donde se han usado Y se ha movido Toda una infraestructura Detrás del dinero Si Claro Tu lo mencionaste Hoy En el caso Balcedo Claro Pero en el caso Balcedo La cosa es muy clara Ahí está la apetencia De la fiscalía general Por Quedarse con Todo lo que pueda Ahí Lo que se está Está jugando es plata Sí Sí Incluso En combinaciones Que no se Se conocen muy bien Con intereses Que vienen de la Argentina De la Argentina Efectivamente Qué casualidad Que en esos casos Se moviliza Toda la investigación Solicita Y rápidamente Con todo tipo De interceptación Con extorsiones Con extorsiones Con extorsiones Todos sabemos El juego de los pactos Todos sabemos Que la esposa de Balcedo Denunció Que está en un campo De concentración Que tiene todo tipo De amenazas Que le pasa de todo En el CNR Y mientras tanto La mantienen ahí Este es el código extorsivo Perdón Esta es la maquinaria extorsiva De la fiscalía general Una pregunta Perdóname la ironía Esta fiscalía nueva Que se creó Con el doctor Percivale ¿Investiga ese tipo De problemas En los centros carcelarios? No Esa Investiga Los delitos Que según la corte Ya están prescritos Es decir A ver Se creó Con toda una serie De alaracas Porque es la banderita Es otra vez Mover todo el tema De los huesitos O sea A ver Vamos a decir la verdad Los huesitos En este país Dieron mucho rédito ¿A qué me estoy refiriendo Con los huesitos? Si lo hago con respeto Me estoy refiriendo A muchos Inocentes Otros Luchadores Otros No los consideran Luchadores Los consideraban Enemigos Que por ideología Enfrentaron al régimen Otros eran totalmente Inocentes Y sufrieron Las consecuencias Del régimen Y murieron En la política De terrorismo de Estado Muy bien Eso Soy denunciante Fui el único Que pedí Que se investigara La conexión Con Estados Unidos Que era el comité 40 Que lo dirigía Henry Kissinger Ningún abogado Ni Tupamaro Ni del partido comunista Ni del partido socialista Pidió investigar La conexión Con la embajada De Estados Unidos Que quede bien claro Pero lo que pasa Es que la embajada Es la misma Que apoya el código Claro La embajada Es la misma Que apoya No, no La embajada Es la misma Que apoya Tabaré Vázquez Pero también el código Es la misma Porque además Tabaré Vázquez Es el presidente Que pide La intervención De la tropa Del ejército Para cuidar Los intereses De las corporaciones Ahí la tropa sirve Ahí la tropa La moviliza Para cuidar A ver Frente Amplista La tropa sirve Para cuidar A la empresa capitalista UPM Ahora Para cuidar Los uruguayos No Para eso no sirve Inclusive Hoy salió Este Unas declaraciones De Del semi Frente Amplista Porque es semi Estamos ahí Este amado El semi Frente Amplista Amado A decir que no Que los militares No pueden custodiar En otra época Se lo hubiera llamado De otra manera Gardone Lo llamaba De otra manera Si efectivamente Este Les decía Les decía Entonces Que Perdí un poco El hilo De lo que Venía expresando Con esto De 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 Las ironías En algunos asuntos No De Los delitos prescriptos Porque hay una Hay una contradicción Muy grande Se crea Con esta Laraca El tema De los desaparecidos Y de las torturas Cuando hay Ya sentencia De la corte Con respecto a la inconstitucionalidad Y yo no voy a pontificar Sobre las sentencias De la corte Para nada Soy el que Me veo Enormemente Perjudicado Por esas Inconstitucionalidades Pero 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 la Fiscalía General no puede llamarse a engaños. Ahora, ¿y quién investiga los abusos carcelarios? ¿Actuales? Sí. Nadie. Que están denunciados, perdón, ningún blanco. ¿Cuántas muertes en el otro día? 459. 459 muertes en cárceles en lo que va de los gobiernos frente a amplistas. ¿Quién era de muerte en Cuba? No ha habido procesamiento. No ha habido procesamiento. El expediente de los 12 muertos de Rocha, que yo lo denuncié, se archivó prácticamente sin investigación. Prácticamente sin investigación alguna. Miranda era Miranda, que llegó donde llegó en función de ser hijo de, era asesor del Ministerio del Interior cuando se producían las torturas, las muertes, las muertes de los reclusos de Rocha. Es decir, Miranda formaba parte del aparato represivo, terrorista, de Estado, del Frente Amplio, siendo que llegó a donde llegó en función de ser hijo de un desaparecido. Son las contradicciones, ¿verdad? Y ahora Miranda, desde el Frente Amplio, trabaja para el imperio. Miranda trabaja para el imperio que le mató al padre. Porque la denuncia de Salle, con respecto al Comité 40, al Plan Condor, con respecto a Kissinger, precisamente demuestra que en última instancia, toda la ideación para matar a Miranda y a otros muchos más, parte de los Estados Unidos. Es decir, ese país que él ahora admira y que se ha convertido funcional al mismo. ¿Vieron Frente Amplistas cómo son travestidos los líderes de ustedes? ¿Vieron Frente Amplistas cómo son traidores los líderes de ustedes? ¿Vieron Frente Amplistas cómo terminaron trabajando para quienes le mataron a la familia? ¿Se dan cuenta cómo ha dado vuelta todo? Pero hay que decirlo, ¿quién iba a pensar que el Partido Comunista terminara trabajando codo a codo con el Banco Mundial para estructuralizar la pobreza y que los pobres siguieran siendo pobres y al mismo tiempo desde el PIT-CNT trabajaran para que UPM viniera a llevarse todo en un contrato coimero? ¿Quién iba a pensar el Partido Comunista trabajando para los coimeros de UPM y obviamente para los coimeros del gobierno uruguayo? Esa es la transformación. ¡Ojo Frente Amplista cuando ustedes hablan de derechos humanos! ¡Ojo Frente Amplista cuando ustedes hablan de derecha y de fachos! ¡Ojo cuando hablan de honestidad! ¡Ojo cuando hablan de terrorismo de Estado! Porque hoy el Frente Amplio es terrorista de Estado, es corrupto, es coimero, es adulón del imperio. Todo eso tiene el Frente Amplio. Por supuesto, estos elementos no los va a relevar la oposición. La oposición, que es más coherente en ese sentido, lo que hace es gobernar, gobernar con ustedes. Por eso yo me río cuando algún imbécil en las redes habla de rosados, para referirse a blanco colorado. No debe haber un aliado más de hierro del Frente Amplio que los rosados. Y lo tenemos acá a la vista con toda esta ingeniería jurídica que estamos poniendo en manifiesto. Votada por los rosados y por el Frente Amplio. Y hay que meterle también a mí y al Partido Independiente. La dejaron en OPSA y a... ¡Lo primero que hacen! Exactamente, la entregaron a Bianchi y la dejaron en OPSA y dieron un paso para atrás. Y no, nosotros no. Es terrible, terrible, terrible. Bueno, eso es lo que estamos viviendo. Bueno, yo quiero retomar el tema, ya que estamos con mucho tiempo. Yo quiero retomar el tema de UPM, amigos. UPM sigue avanzando. UPM es un contrato con todos los indicios de ser absolutamente fruto de la coima. Y lamentablemente se va a archivar. Ya estamos prácticamente seguros de que se va a archivar. Sí, otro plano fue en el plano civil. Y quería, por eso Enrique quería que nos contaras un poquito lo que pasó en el plano civil. Porque no solamente tenemos problemas en la justicia penal de cómo está funcionando, sino también en la justicia civil. Sí, nosotros en la justicia civil habíamos pedido recién las medidas preparatorias, que no significan, para que el oyente entienda, la presentación propia de una demanda, sino que es algo previo a la presentación de la demanda para preparar justamente con todos los elementos en la mano, en un expediente judicial, preparar una demanda. Una demanda que nosotros anunciamos, que es una demanda de anulación del contrato. La idea nuestra es a futuro pedir la declaración de anulidad de este contrato, que ahora quieren decir que no es contrato. Y se llama contrato. Es una intención. Sí, 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 pero le pusieron el nombre de contrato. Y no se lo pusimos Sache y Viana, no le pusimos el nombre de contrato. Le puso el Poder Ejecutivo el nombre de contrato. Le puso el doctor Vázquez, le puso el doctor Toma, le puso el doctor Roballo y el economista, el contador García. Entre otros. Hasta el propio, como era este hombre que se fue, que se fue porque no quería ser cómplice. Lo cierto es que nosotros pedimos como diligencia preparatoria dos cosas. Una muy sencilla, que era pedir el contrato original y los poderes, tanto de UPM como la autorización, resolución o lo que fuere, que autorizaba a tres funcionarios de la Presidencia de la República sin legitimación y sin representación conocida. Yo me aventuro a decir que no existe ninguna de esas cosas, pero queríamos tener los documentos que autorizaban a firmar ese acuerdo. Eso por un lado. Y por otro lado pedíamos una medida cautelar de no innovar. Decir, señores, estamos ante un contrato groseramente inconstitucional, leonino, abusivo, criminal. Paren la mano hasta por lo menos tener un poco más de información hasta que nosotros podamos presentar la demanda y exponer todas nuestras argumentaciones. Podría decirse que la medida cautelar era una medida que era muy difícil de lograr en el sentido de que podía tener algún escollo específico. Pero lo cierto es que la justicia civil, el juzgado civil de 12 turnos a cargo de la doctora Inés Peralta, nos rechazó ambas solicitudes. Ni siquiera pide los documentos. Ni siquiera pide los documentos. Pero ni siquiera pide los documentos. Amigo, ¿entiendes lo que estamos hablando? Se le pide como medida preliminar para un juicio documentación. Es lo menos que puede hacer para ilustrarse el magistrado. El propio magistrado va a ver estos dos locos. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo un contrato de UPM que yo nunca vi y están pidiendo poderes y resoluciones del presidente. Bueno, voy a ver de qué se trata. Pero nos cierra la puerta y se cierra ella misma el poder querer conocer de qué se está tratando. Incluso nosotros le adjuntamos una copia simple tomada obviamente de la página de la Presidencia de la República donde se había publicado el contrato. Pero le dijimos, queremos tener una copia autenticada, certificada por el propio Estado y además queremos esos poderes. Esos poderes que complementan el negocio jurídico. Todos saben que cuando en un contrato comparecen personas por poder, el negocio jurídico tiene como antecedente la concesión de la legitimación y la representación por parte de quienes firman en definitiva o aparecen representados firmando el contrato en sí. Nada de eso se nos ha dado. Vamos a interponer los recursos respectivos. Curiosamente cuando se nos niega la medida cautelar se nos niega porque no tiene el documento. Pero el documento era lo que le estábamos pidiendo. Me parece muy importante porque es una petición de principio. Eso es un razonamiento absolutamente ilógico. Sí, contradictorio absolutamente. Y después nos pide, además porque no le alcanza con eso, dice que la medida cautelar en definitiva no sé. Porque nosotros no ofrecimos contra cautela. Nosotros advertimos que no ofrecíamos contra cautela porque es imposible ofrecer contra cautela en un contrato multimillonario como este. Pero que además aquí están en juego cosas mucho más importantes que son los conceptos de soberanía nacional, de república y de democracia. Nada menos. Pero además, Enrique, con un antecedente importantísimo que en Pluna procedimos de la misma manera. En ese momento era fiscal. Lo hicimos con el doctor Ramiro Chimuris. Es más, la parte civil la llevó Ramiro Chimuris en un escrito de 30 páginas. ¿Pidiendo qué? Pidiendo medidas también de esta naturaleza. Pidiendo documentación y pidiendo no innovar. Que no continúe el negocio ruinoso. Pese a que, recuerden que Astori, el negocio de Pluna es exactamente con los mismos ministros que tenemos ahora. La delantera era Vázquez, Astori y Toto Rossi. Lo mismo que está pasando con UPM. ¿Toto Rossi lo puso a la izquierda? ¿Lo puso de 11? No, porque eso es de la adolescencia. El Toto ya dijo que ser de izquierda era más bien de la época de la adolescencia. Lo dijo en búsqueda. Después nos tiene que dar tiempo para examinar ese reportaje. Ahora, esta delantera, que parece la de Peñarol, y la de Nacional también ganó 4 a 0. Estos jugadores que juegan tan bien, resulta que vino campeán y los engañó. Y cuando nosotros dijimos, no, esto no es un engaño, esto es un problema en el que está metido el Estado, y por lo tanto, vamos a parar esto hasta que se investigue, le pedimos al juez civil que parara. Y lo pedimos en el 2008. Lo pedimos en el 2008, 5 años antes del procesamiento, 5 años antes de la fundición, 5 años antes de perderse los 380 millones de dólares. Por supuesto, no respondíamos a nadie. Sacamos de nuestro bolsillo la plata de los timbres, pusimos de nuestro bolsillo el tiempo, y sin embargo, la justicia, amigos, no nos hizo caso, no nos dio las medidas cautelares. Y ustedes, tienen que pagar 380 millones de dólares porque hubo un juez civil que no quiso tomar medidas cautelares. Y ahora, con UPM, ustedes van a pagar miles de millones de dólares en un contrato coimero porque un juez civil tampoco quiso dar las medidas que pedimos en este momento con Enrique Viana. Bueno, ese es el panorama que tenemos. Altamente preocupante. Nos vemos el próximo lunes. ¡No lo vemos! ¡Alright!